Creo que hay muchas cosas que se pueden resolver más rápido, más ágilmente, con mayor eficacia cuando nos juntamos a los cabinetes provincial y municipal. Si nosotros estamos acá es porque entendemos que tenemos que trabajar en equipo, juntos, que representamos lo mismo, que representamos los mismos valores, que representamos también esta idea de, aún a pesar de transitar el peor momento, por lo menos de los últimos 40 años de la democracia, eso no es excusa para no avanzar, para no resolver problemas concretos de los vecinos. Esto que nos toca enfrentar a nosotros, y está bueno contextualizarlo para, de alguna manera, poner en relieve las cosas que vamos logrando, a pesar de estas circunstancias y de este contexto tan difícil. Esta coyuntura tan compleja nos obliga a ser más eficientes que nunca en el manejo de los pocos recursos que tenemos, y sobre todo a priorizar. Nosotros vamos a arrancar, estamos arrancando ya un programa de bacheo del 100% de las rutas provinciales. Se va a empezar a ver eso a partir de, probablemente, de noviembre a diciembre. Yo no me puedo ocupar de los accesos a los municipios, si tengo todas las rutas intransitables, destruidas, a lo largo y al ancho de la provincia. Eso no quiere decir que no nos vamos a atender, quiere decir que yo, mi equipo, tiene que arrancar por las obligaciones indelegables de la provincia, que tienen que ver con la ruta, que tienen que ver con las escuelas, que tienen que ver con los hospitales, y después ver cómo le damos una mano a los municipios, sobre todo a los que están atravesando situaciones más complejas. Esperemos que de esta reunión nos salgan cosas buenas, por lo menos respuestas. Algunas cosas se pueden resolver más rápido que otras, pero las que no se pueden resolver rápido, también hay que darles una respuesta. y tranquilidad a los vecinos, en el sentido de que, de alguna manera, vamos a encontrar una vuelta para resolverlo, por lo menos en el mediano o largo plazo.